La doctora Gabriela Exilar está con nosotros, la saludamos. Doctora, buenas noches. Elsa Llosa, Miguel Alegre, la saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto conversar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias doctora, un gusto. ¿Por qué no nos comenta un poco lo que es Napalpí atrapada en el viento, este libro? Bueno, la novela trata sobre la masacre de Napalpí ocurrida el 19 de julio de 1924, en lo que hoy se conoce como colonia aborigen, que está a alrededor de 120 kilómetros de resistencia, más o menos. Y en esa época, desde 1911, funcionaba una reducción aborigen, aborigen, donde la mayoría era una comunidad huom y mocoví, que eran prácticamente esclavizados en la cosecha del algodón, se les había prohibido salir del territorio nacional de Chaco, Chaco en ese momento era el territorio nacional, bajo el gobierno de Fernando Centeno. Y bueno, esto comenzó como un reclamo obrero, ¿no? Lo cual es raro pensarlo en esos términos, porque cuando uno piensa en reclamos obreros, no piensa en aborígenes. Pero esto fue así, ellos trabajaban en la cosecha del algodón, en situación de esclavitud, podría decirse, porque no tenían ni los elementos necesarios, ni las horas de descanso, trabajaban hombres, mujeres, niños, ancianos, no tenían ni salario. Entonces, bueno, comienza como un reclamo obrero, por una mejora de sus derechos, y si lo pensamos a nivel global, esto viene ya desde el sur, ¿no? De las huelgas patagónicas de 1921, 1922, la masacre de Navarri ocurre en 1924, así que viene toda esa corriente de reclamos obreros que desemboca en una masacre por parte de las fuerzas policiales. Así que la novela lo que trata es eso, es la masacre de Navarri a manos de la policía, y lo que pasa después, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa gente? Los pocos sobrevivientes, se destruyó toda una comunidad de aborigen, y luego hubo persecución, torturas, y bueno, la novela trata de eso, ¿no? Por supuesto con personajes de ficción, hay una historia de amor en medio de todo ese drama, pero bueno, está centrada en esa masacre ocurrida en la reducción. Y bueno, hay muchísimo relato de testimonios reales, porque hubo sobrevivientes que llegaron a testimoniar y a contar esta tremenda historia, que también llevó a los juicios de lesa humanidad, que se llevaron a cabo por parte de la Fiscalía Federal del gobierno de Chaco, ¿no? Así que bueno, es una historia muy dura, pero realmente, lamentablemente ocurrió. Gabriela, ¿cómo llega la historia de la masacre de Napalpí a usted? ¿Y por qué eligió justamente escribirla, exponerla, y hacerla presente a nivel nacional? Porque es una historia que quizás en nuestra región es una historia presente, es una historia que la conocemos, pero no a nivel nacional. Quizás. Por eso mismo, porque yo creo, yo como ustedes dijeron, soy abogada y soy una idealista, y siempre estoy buscando justicia, y aunque esto ocurrió hace muchos años y los responsables no están vivos, yo creo que es una historia que merecía ser contada y que tuviera un alcance mucho mayor del provincial, porque obviamente para la comunidad chaqueña y la comunidad huom, esto es algo conocido, pero para el resto del país, y me incluyo, no sabíamos de esto, no es una historia que nos hayan contado, no está en los libros de historia que vemos en el colegio. Tengo amigos que son historiadores y profesores de historia y tampoco conocían la masacre de Napalbí, entonces me parecía que valía la pena contarla y ponerla sobre la mesa y que se haga alguien cargo, que el gobierno nacional se haga cargo de esta especie de reconocimiento, por lo menos, de ese delito. Y como llego, de casualidad, buscando un escenario histórico, a mí me gusta contar la historia del siglo XX y la historia de nuestro país, y voy buscando historias así, historias ocultas, las historias que no nos contaban, y quería escribir algo sobre el norte, y bueno, la historia, no sé si yo la encontré o la historia me encontró a mí, fue un hallazgo, un hallazgo que vino a poner calma a mi ansiedad de encontrar una nueva historia, pero que a su vez me llenó de tristeza y de dolor, porque cuando empecé a investigar y con todo el material que recogí, fue algo tremendo, tremendo y algo cruel. Entonces, bueno, esos sentimientos contradictorios, ¿no?, de querer contar esta historia, pero que a la vez duela contar la historia. Claro. De lo que pasó hoy, y no hace tanto, no estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Doctora, usted es marplatense, ¿cómo hizo para recabar la información, para conocer primero, o escribir sobre la masacre de Napalpí, y bueno, ¿y cuánto tiempo le llevó producir el libro? Más o menos me llevó un año, entre la investigación y el armado de la historia y la corrección, más o menos cada novela a mí me lleva a promedio un año, mes más, mes menos. ¿Cómo conseguí la información? Bueno, primero libros, ¿no? Yo soy de los libros, no había mucha bibliografía, pero los dos o tres libros que había, que era Vidal y creo que el otro que es Solana, y hay un libro específico que cuenta sobre Meritona Enrique, que fue una de las primeras sobrevivientes que se conoció, después se encontró a Pedro Valquinta, y por último, la última sobreviviente que todavía existe, es Rosa Grillo, que debe tener 110 años, más o menos, compré los libros, me costó comprarlos porque no estaban acá en Mar del Plata, así que los tuve que comprar por internet, después rastreando llegué a Juan Chico, que era presidente de la Comisión de Mapalpí, conseguí su teléfono, y bueno, tuve algunas conversaciones con él, que gentilmente me fue respondiendo las preguntas, y llenó los vacíos que a mí me quedaban de los libros, que había información que no tenía, sobre todo con el clima, con la ubicación geográfica, y después, bueno, por los museos, hubo una persona, creo que es Roberto Gauna, del museo de H.A.L.A.E., de la ciudad de Resistencia, que me mandó copias digitalizadas de los diarios de la época, y tuvo la gentileza de digitalizar, o de mandarme los distintos diarios, la voz oficialista y la otra, porque siempre hay dos lados que cuentan la historia, y entonces con esos textos, con esos diarios de la época, yo pude armar, ¿no?, algo más objetivo, ¿no?, estaban las dos posturas, la postura oficialista que decía que había sido un enfrentamiento, y la otra, y los testimonios, que no fue un enfrentamiento, los aborígenes estaban en una huelga, estaban haciendo huelga cuando fueron atacados, estaban en un asentamiento, se habían reunido, y pasaban ahí sus días protestando por sus derechos laborales, así que, bueno, con los libros, los testimonios, la charla con Juan Chico, los diarios de los museos, creo que logré armar ese rompecabezas, ¿no?, de esta historia tremenda de Napalpí. Una historia que usted muy bien dice, que busca visibilizar, para que se continúe con todo lo que tiene que ver con esta cuestión judicial, ¿no?, en torno a la masacre. La obra, en sus orígenes, al elegirla, ¿tenía el nombre con la cual la estamos conociendo? ¿el mismo nombre? ¿o usted lo cambió? No, 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 en realidad el nombre que yo tenía en mente era el olor del viento, porque lo que ocurrió también fue que además de dispararles, de asesinarlos, los prendieron fuego, prendieron fuego a las chozas, entonces yo me imaginaba este olor, que traía el viento de cuerpos calcinados, pero bueno, no era un título, digamos, comercial, el olor, o sea, no sonaba bien, y bueno, finalmente quedó, por una decisión con mi editora, quedó Napalpí atrapada en el viento, ¿no?, porque yo pensaba en ese viento que arrastra, y que trae ese olor a muerte. Muy bien, y en la historia, en la novela con mucha historia, y también una historia de amor de ficción, ¿no?, con dos protagonistas, Eva y Carolina. Sí, sí, más allá de la tragedia, del drama, que uno trata de reflejar, de lo más objetivo, o lo más verosímil de lo que ocurrió, también hay una gran historia de amor, hay varias historias de amor, pero una que es la principal, de dos personajes que viven dentro de la reducción, que no son aborígenes, pero que viven dentro de la reducción, y con unas historias por detrás, que también son distintos dramas particulares, ¿no?, tanto de él, porque él casualmente, el protagonista tiene un padre que fue militar, y que participó de las campañas, de persecución a los aborígenes, antes, ¿no?, en 1911, y va a terminar descubriendo algo que no quería descubrir, y ella que viene huyendo también de otro, de un pasado que no sabemos bien qué pasa, porque hay una gran intriga, una gran incógnita en la novela, que se resuelve casi sobre el final, de qué huye ella, ¿no?, de qué está escapando ella. Así que también hay una historia de amor, una historia policial, que se entremezcla con el drama histórico. Doctora, ¿es muy difícil conjugar eso de lo, por allí, de una historia, ¿no es cierto?, o de algo, este, novelesco, con una historia trágica, como es la masacre en Apalpí? Es difícil, pero a la vez es un aire, ¿no?, es respirar otro aire, porque a mí realmente me resultó difícil escribir lo que escribí, porque está narrado, y eso que algunas cosas las tuve que suprimir, porque eran demasiado crueles, y no era necesario, pero bueno, es una historia, o sea, lo que ocurrió fue muy duro, hubo tortura, hubo ablación de órganos, y eso era muy duro escribirlo, entonces, escribir la parte romántica, era una especie de aire puro, de oxígeno, para poder seguir escribiendo después la historia de la masacre, así que bueno, era como un respiro, un alivio que encontraba en los momentos de escritura. Doctora, por el relato que usted nos hace, ya nos ha sembrado la semillita en nosotros, de la curiosidad y la necesidad de tener la obra, y poder leerla, y disfrutarla, así como usted tan entusiastamente la está relatando, en la creación que tuvo, ¿no?, así que le agradecemos muchísimo. Muchísimo, que nos contagien la que ganan de ir, a buscar el libro. muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora, un gusto. Bueno, mañana lo vamos a estar charlando en librería de La Paz, así que muchísimas gracias a ustedes por esta discusión. Chao.